Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti, soy María José y seguimos con la inauguración de la 34ª edición del Cancún Travel Mar 2022. ¿Cómo estuvo el evento? La verdad es que fue un evento grande, fue un evento en el cual en comparación al Cancún Travel Mar 2021, en donde apenas estábamos aprendiendo a vivir en este tipo de eventos con pandemia muy diferente, ¿por qué? porque ahorita realmente el uso del cubrebocas es opcional, incluso en espacios cerrados. Fue un evento en donde se cierran muchos negocios y muchos acuerdos y alianzas en el sector del turismo, hotelero, turoperadores, incluso mucho más que en un tianguis turístico, porque el tianguis turístico es nacional y hay mucha presión de por medio, tiempos apretados. En este caso, el Cancún Travel Mart ofrece un espacio un poco más reducido, pero eso no significa que sea menos importante. El evento fue inaugurado por la actual gobernadora Mara Lezama Espinosa, en quien contó con la presencia del subsecretario de Turismo de Gobierno de México, en representación del secretario Miguel Ángel Torruco, Humberto Hernández Jadad, el presidente de la Asociación de Hoteles de Puerto Morelos, de Cancún, de Isla Mujeres, de Costa Mujeres, Jesús Almaguer Salazar como anfitrión, así como el resto de las presidentas municipales del norte del estado, funcionarias y funcionarios e invitados especiales del sector turismo. Veamos de qué se habló en este Cancún Travel Mart 2022. Con el reto de no abaratar al destino, superar 700 citas de negocios y traer al doble de proveedores y compradores de 2019, dio inicio la tarde-noche del domingo pasado con un cóctel, el Cancún Travel Mart 2022, en el Hotel Iberostar Selection de la zona hotelera. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, señaló que este año el reto es superar las citas de negocios, duplicar la asistencia de los proveedores y compradores de hace tres años y lograr equilibrio entre la creciente inflación y tarifas justas que no abaraten al destino, pero tampoco perder competitividad. Para el día lunes 17 de octubre, con una participación que se duplicó a la que se tenía esperada, es como inició la edición número 34 del Cancún Travel Mart 2022, en la que el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, anunció la conformación de una agrupación de asociaciones de hoteles del Estado. Durante la inauguración también estuvo presente la presidente municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien hizo énfasis en la importancia del sector turístico. Cancún es este gran orgullo de México, siendo el destino turístico más importante del país, con más de cinco millones de visitantes en lo que va de este año, recibiéndolos en nuestros más de cuarenta y dos mil cuartos de hotel. Quiero destacar que en nuestra ciudad el trabajo será coordinado a las estrategias y políticas turísticas de nuestra gobernadora Mara Lezano. Es por eso que seguiré impulsando las acciones con una agenda marcada dentro del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo a favor de nuestro Estado, que es el municipio turístico más importante del país. Mientras tanto, la gobernadora del Estado, Mara Lezano Espinosa, hizo un reconocimiento especial a todos los que mantuvieron como esencial la actividad turística primordial en el Caribe mexicano. E hizo énfasis en que Quintana Roo sigue en crecimiento y tiene todavía muchos proyectos que lo fortalecerán. Yo agradezco nuevamente su presencia en este evento. Tengo la plenísima certeza de que Quintana Roo seguirá avanzando y creciendo, pero con un bienestar compartido que nos signifique e integre a todas y todos. Bienvenidos a aquellos que vienen de otras partes del mundo. Disfruten de Cancún, que es un verdadero paraíso turístico. Trabajemos en unidad, trabajemos mano a mano. Felicito por este Consejo Huterero del Caribe que sin duda alguna traerá bienestar, prosperidad compartida, un trabajo en equipo. ¿Podemos lograrlo? Claro, juntos, unidos. Que viva Quintana Roo y que sea un gran éxito este gran evento. Queridos desgracios. Acaba de salir de una gran gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sur sureste con muy buenas noticias para la zona sur y sobre todo hablar en frente de las cámaras empresariales de turismo más importantes del Estado sobre la importancia de las y los colaboradores que sostienen este gran turismo que es el Caribe Mexicano. La verdad es que feliz esta gira con el presidente. Empezamos en Chetumal, luego fuimos a Tulum y terminamos aquí en Cancún y en Isla Mujeres, en la parte continental de Isla Mujeres. Y es hablar sobre los proyectos que tenemos, evidentemente sobre el avance del Tren Maya, pero también el avance de la avenida del Boulevard Colosio, la casa del aeropuerto, que es el distribuidor vial, el puente Nichupté y que es una realidad. La avenida Chacumol que también fue muy importante recalcarlo. No se suspende de ninguna manera. Hay una nueva licitación porque el trazo cambió un poco, varía un poco y con la mía y los permisos hay que hacer una nueva licitación que estará dándose en unos días más. Y bueno, los nuevos proyectos que, como saben, ya le presenté a Ishkabal, que lo ha autorizado, pero también le presenté a Lina y a él. Los demás son las arqueológicas de todo el Estado que han sido autorizadas para un remozamiento y que la gente pueda tener la oportunidad de disfrutar estas maravillas que tenemos en Quintana Roo, siempre con un cariño especial hacia este gran Estado, el impulso hacia el sur. Vienen inversiones muy importantes en el sur del Estado y los proyectos que hemos presentado han sido autorizados. Tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México la semana pasada con inversión importante del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de Conagua. Y me iré hoy en la tarde o mañana muy temprano a otras reuniones porque son momentos muy importantes para traer recursos al Estado, pero específicamente la gira, la verdad, extraordinaria, con un cariño inmenso. Y hablamos de esta prosperidad compartida, de un crecimiento siempre sostenible y sustentable y buscar que la prosperidad llegue a las mesas de todas y todos. El objetivo es buscar que mejore la calidad de vida de los seres humanos y así es gestión. Desde el día uno estamos gestionando con los secretarios, con las secretarias, con todos, en la Cámara de Diputados el día de hoy por la tarde o noche o mañana muy temprano. Estoy por confirmar la reunión. Estaré con el presidente de la Comisión de Presupuesto. También todo lo que sea gestión y todo el recurso que pueda venir a Quintana Roo, por supuesto que lo vamos a traer. Vamos a recuperar, entre ellas, después de Xcabal o a la parte de Xcabal, Oshantún, el Meco y todas las zonas arqueológicas de Quintana Roo. Estamos arriba del 20% aproximadamente. Los números que tenemos en el Aeropuerto Internacional de Cancún son de 27 millones, 25.4 fueron en el 2019 y en torno a la ocupación hotelera arriba de un 20% es lo que más o menos tenemos registrado. Y en torno a los ejidatarios estamos en diálogo con ellos. Ayer estuvo la secretaria de Gobierno, Cristina Torres. Yo voy a la Ciudad de México el día de hoy por la tarde o noche, insisto, mañana temprano para dialogar con el SSIT, para buscar siempre un acuerdo. El tema es dialogar, tender puentes y escuchar a los ejidatarios. Por lo pronto han quitado el bloqueo. Feliz de estar aquí el día de hoy. Mira qué cosas tan importantes. Hoy, unidos todas y todos en pro de una recuperación económica, pero en pro de hablar de un futuro. Para saber a dónde vamos, tenemos que saber en dónde estamos. Entonces, hablar de este consejo que van a hacer las asociaciones de hoteles unidos a Clubac, hablar de la unidad, hablar de que vayamos todos hacia ese nuevo acuerdo de bienestar y desarrollo en donde siga creciendo el turismo como la industria más importante que es, pero hablar de una diversificación, hablar del turismo rural, hablar del turismo de aventura y hablar de trabajar en unidad, sin duda alguna son buenas noticias para todas y todos. Anaí González, diputada federal por el Estado de Quintana Roo, que eres la presidenta ahora de la Comisión de Turismo, secretaria de la Comisión de Turismo. Qué gusto tenerte en este evento tan importante como el Cancún Travelman. No, yo encantada de la invitación, la cual se agradece y sobre todo acompañar a la gobernadora Mara Lezama y a todas las autoridades a este magno evento que cubre más importancia. Luego, pasando la pandemia, tenemos que organizarnos y también me da mucho gusto el anuncio que se hizo de que todas las cámaras empresariales de Quintana Roo se van a sumar en una misma estrategia. Eso nos fortalece y sobre todo fortalece el destino. El gigante está de pie y gracias a estos eventos se sigue fortaleciendo el turismo y sobre todo atrayendo más, que sigamos siendo los números unos. Y pues bueno, yo como secretaria de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados seguiré fortaleciendo el tema legislativo. Estamos ahorita por presentar esta semana una iniciativa sobre turismo rural y comunitario que también es muy importante justamente como parte de la estrategia de la gobernadora de dignificar y también de nuestro presidente de fortalecer el sur del país y nuestras zonas rurales. Como ya lo anunció también la gobernadora y el presidente de las zonas arqueológicas, bueno, justamente esta iniciativa va a fortalecer todas esas zonas que han sido abandonadas por mucho tiempo. Presidenta, ¿cómo estás, Ana Pati? Peralta de la Peña, qué gusto tenerte. Ya en acción, ya sé que desde el primer día empezaron a trabajar y tantas cosas que hacer por el Travel Mart, que justamente como comentabas es una industria que conoces de fondo, pero que hay que entrarle con estos cambios de administración y de visión que hay. Estoy totalmente, totalmente muy contenta de presenciar este 34 edición. Hay que recordar que en este tipo de ferias y sobre todo aquí en Cancún Travel Mart, se llevan a cabo miles de transacciones en beneficio de nuestra ciudad, en una industria que es el principal motor económico de nuestro destino y que sin duda el trabajo de corresponsabilidad con el sector empresarial, con los hoteleros, será importantísimo para así generar mayor bienestar para todos los ciudadanos. Sí, es mucho por hacer en estas 125 mil habitaciones que ofrece el Caribe Mexicano. Así es, en Cancún tenemos aproximadamente 42 mil cuartos y pues estamos rompiendo récords en lo que va comparado al 2019, antes de la pandemia, como bien lo dicen, ya no es una recuperación después de la pandemia, sino es seguir ese crecimiento exponencial. A la fecha llevamos aproximadamente más de 5 millones de visitantes solamente aquí en Cancún, más aparte de los 27 millones de visitantes que van a estar tocando base en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El Cancún Travel Mart es un importante escaparate para todo el destino y en general para el país. En esta edición 2022 están agendadas 7 mil 500 citas de negocios para los días del encuentro, más todas aquellas que se generarán fuera del evento. Cancún sigue siendo un referente y muestra de ello, es el alcance que han logrado en esta nueva edición de una de las ferias turísticas más importantes del país. Se cuenta con la participación de seis países nuevos, que son Emiratos Árabes, Suiza, Puerto Rico, China, Bolivia y Costa Rica. Lili, qué gusto tenerte aquí en el Travel Mart, presidente de Solidaridad. Todos los días vemos que se están haciendo acciones para juntar esa brecha entre gobierno y ciudadanía, por ejemplo también los juegos inclusivos, las competencias deportivas inclusivas que sucedieron. Sí, hace unos días tuvimos lo de las competencias inclusivas que inició y bueno, también en el tema del deporte estamos ahora sí que apoyando muchísimo. También este domingo inició la liga juvenil también de lo que es estatal, de béisbol. Ahí tuvimos de varios municipios que nos visitaron y bueno, ayer también estuvimos muy contentos porque obtuvo el premio, el campeonato en el básquetbol nuestro equipo, ¿verdad? Entonces, pues es parte también de seguir fomentando para el tejido social, pero sobre todo para que exista esa igualdad que tanto necesita nuestra gente en solidaridad. Por otro lado, bueno, estamos aquí en este evento tan, tan importante de lo que es el Travel Mart, sobre todo porque todo lo que permita fortalecer el turismo va a ayudar a contribuir mejor beneficios para nuestra gente, ¿verdad? Entre más turistas tengamos, pues obviamente más derrama económica y entre mayor derrama económica, mejores condiciones de vida para nuestra gente. Hablo por solidaridad, pero por supuesto por Quintana Roo. Y solidaridad que es también un municipio muy joven, tiene menos de 30 años, va ya rumbo a los 30 años justamente en cuestión de meses prácticamente y también el hecho de que es uno de los municipios con mayor número de personas de todo el mundo en México, de acuerdo con el INEGI. Sí, también sí es cierto, el crecimiento poblacional es muy acelerado y bueno, esto implica que tenga esa misma dinámica el gobierno, tenemos que ir a la par porque ese crecimiento requiere de servicios públicos, en general seguridad y todo lo que respecta y bueno, pues tenemos que trabajar muy muy a la par con ese crecimiento porque necesitamos ir generando esas condiciones de igualdad para quienes deciden hacer un hogar, Playa del Carmen o solidaridad. ¿Qué opinas de esta unión de las asociaciones de hoteles y cámaras de comercio y de negocios, hacerlas y unificarlas como un Caribe mexicano que también así como los gobiernos y las secretarías o oficinas de turismo se unen con el Consejo de Promoción Turística que también lo hagan las cámaras empresarial? Aplaudo esa decisión, creo que el éxito de todo es trabajar coordinados, es trabajar unidos y bueno, parte de ello puedo darles el ejemplo de solidaridad, el que estamos trabajando de la mano, coordinados desde el minuto uno de la administración que asumo, pues fue esta, de estar muy cerca y muy coordinados con el gobierno estatal, con el gobierno federal, hoy lo seguimos haciendo, verdad, porque aquí es importante aclarar que no importan colores, los colores y las banderitas son en tiempos de campaña, cuando llegas a gobernar es gobernar por todos, para todos, sin fijarnos realmente en este sentido, al contrario, en este caso es trabajar de la mano con nuestra gobernadora, con todo su gabinete, con el gobierno federal lo hemos venido haciendo y el éxito ahí está, venimos avanzando de manera importante y bueno, vamos a seguirlo haciendo porque queremos ser estas personas que podemos contribuir con un granito de arena por el bien de nuestra solidaridad, de nuestro Quintana Roo y de nuestro México. Director General del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Javier Aranda, bienvenido, eres un experto en turismo que conoce Quintana Roo y que llega con muchas ideas frescas, nuevas también para nuestro destino, en coordinación con un gobierno nuevo, con varias presidentas municipales que igual traen muchas propuestas, rodeado de mujeres, ahora sí. Afortunadamente y eso nos hace ser más fuertes, porque el empuje que se tiene en este estado con las mujeres es extraordinario, así es que muy contento y ahora con esta responsabilidad que nos compromete todavía más con nuestro queridísimo Quintana Roo. ¿Qué proyectos traen? Estamos en el Cancún Travel Mar 2022, ¿qué proyectos hay para el 2023 del turismo en Quintana Roo? ¿Se mantendrán las ferias turísticas, la promoción en diferentes partes del mundo? Sí, en este momento principalmente, sobre todo es reencontrarnos con nuestros socios comerciales, presentarnos ahora en esta nueva posición, muchos de ellos amigos de muchos años, plantear exactamente cuál es la situación en la que se encuentra el Consejo de Promoción, como sabes hay ahí algunos pendientes que se tienen que atender, entonces es muy importante el poder platicar con ellos, dar la cara, explicar la situación y ver entre ambas partes cómo resolverlo. Y por otro lado, como bien dijo hoy en la inauguración Jesús Almaguer, sentarnos a trabajar en conjunto para planear el 2023 y lo que continúa. David Ortiz Mena, un tulumense, y presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, un conocedor del turismo, formaste parte de esta noticia que Jesús Almaguer compartió esta mañana al inicio de este evento del Cancún Travel Mart, en el cual estas asociaciones se unen para hacer un paraguas, justamente, como un consejo, es que me gusta pensar como una analogía de un paraguas, en la cual todos se juntan y van a trabajar como caribe mexicano, estas asociaciones de turismo y de hotelería. Bueno, así es, es un paraguas, por supuesto las asociaciones hoteleras tenemos temas afines y creemos que la mejor manera de resolverlos es tener una mejor coordinación entre nosotros, hemos tenido éxito trabajando algunos temas juntos y bueno, pues trabajaremos en beneficio de la hotelería y del sector turístico del estado. Hay muchos retos en Tulum y yo sé que tú lo sabes, entre ellos obviamente el tema que le piden a varios hoteleros, sobre todo hoteleros nuevos o desarrolladoras nuevos, Airbnbs, el tema del agua, cómo van con eso, qué puedes decir de parte de la asociación de hoteles de Tulum, que sé que también son nuevas maneras de viajar y que son un reto para una asociación como esta. Correcto, Tulum pues es un destino precioso, llama mucho la atención, pero también ciertamente es un destino con un gran reto, un gran reto en materia de sustentabilidad, ha crecido desde prácticamente que inició como destino turístico a doble dígito, este crecimiento pues nos ha alcanzado, presentamos hoy o tenemos hoy una oferta turística hotelera de por ahí de 10.000 cuartos, mientras que en el segmento de renta vacacional hay por ahí de 4.000 cuartos, no es un número ya muy importante con relación a la infraestructura que tenemos. Es decir, la renta vacacional y me refiero a estas plataformas, nombre una, no es que nos patrocine ni nada, nombre una pero son varias, en las que tú rentas un departamento, una casa, incluso un cuarto dentro de la casa, ¿ya supera los números de los cuartos de hoteles en este municipio? No, 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 es un 40%, es decir, son 10.000 habitaciones hoteleras y el 40% de ese número existe en renta vacacional. Bastante. Y esto ocurre, sin temor a equivocarme, prácticamente en todos los destinos del Caribe mexicano. Ahora bien, imagínense cuánto tiempo nos tardamos como Estado, como destino, a llegar al número de habitaciones que tenemos, hoteleras, y qué tan rápido estamos alcanzando el 40% del disponible hotelero en renta vacacional. Entonces, sí, sí es un tema que preocupa. ¿Cómo se han unido como asociación de hoteles para atender e incluir también a estas personas que ponen su hogar o su cuarto? Claro, a ver, yo creo que hay que organizarlo, no es esto un fenómeno particular a Tulum o al Caribe mexicano, es un fenómeno mundial, desde luego hay que normarlo. Primero, debe de haber una contribución hacia la economía local, debe de haber un piso parejo y sobre todo debe de ofrecer una vivencia segura y sana para nuestros visitantes, ¿no? Porque de no ser así, pues fácilmente puede afectar la imagen de un destino. Qué bueno que lo tocas. ¿Has tenido algún acercamiento con alguna diputada o diputado local para implementar una iniciativa sobre estos temas? Es un tema en el que estaremos trabajando, sin duda, de manera unida y claro que es un tema que considero debe de estar en la agenda legislativa. Es de gran relevancia. Muchas felicidades para todo lo que venga, para la Asociación de Hoteles de Tulum y esta unión de asociaciones de todo el estado de Quintana Roo y próximamente, bueno, todo lo que hay para Tulum, porque el presidente está echándole el ojo mucho al aeropuerto de Tulum, al parque de Jaguar. Al aeropuerto, al parque de Jaguar, por supuesto a Tren Maya, todos estos importantes proyectos de infraestructura. Esperemos que con este crecimiento que va a venir a partir de los proyectos, pues también se considere, por ejemplo, vivienda, drenaje y otra infraestructura básica muy necesitada para nuestro destino. Aquí estoy en el stand de Isla Mujeres. Sé que desde la mañana tú y tu equipo hicieron este cruce madrugador entre Cancún e Isla Mujeres en el Cancún Travel Mar 2022, con más de 125 mil habitaciones que tenemos como Caribe Mexicano y muchas nuevas noticias como esta unión de grupos empresariales. ¿En dónde se encuentra ahorita Isla Mujeres? En un mejor momento con relación a los años anteriores. La verdad es que estamos, yo creo que de los mejores momentos de Isla Mujeres, un momento en el que las playas han sido multipremiadas. El destino turístico se encuentra limpio, ordenado, seguro. Estamos participando en las ferias precisamente para contarle a México y al mundo que en Isla Mujeres los esperamos sí con las mejores playas, sí con bellezas naturales, pero también con mucha historia, con la calidez y calidad de su gente, con la calidad de los servicios y con una autoridad que tiene como agenda estratégica el turismo porque sabe que representa bienestar y beneficio para las familias isleñas. Sé que también hay una gran expectativa por los miles de cuartos que ofrece y ofrecerá Costa Mujeres. ¿Cómo van con ese tema? Sé que también estuviste con el gobierno federal trabajando en la feria de, en el Tianguis más bien, de Pueblos Mágicos en Oaxaca. ¿Cómo estuvo esa visita? Pues muy contenta. La verdad es que acabamos de escuchar que Costa Mujeres está en la agenda de trabajo de nuestra gobernadora Mara Lezama y eso me llena de emoción porque con su gran capacidad de gestión, con esta gestión histórica que está haciendo para el gobierno de Quintana Roo y para el estado de Quintana Roo, pues bueno, vienen buenos momentos para Isla Mujeres Continental también. He platicado mucho con ella el tema de ese nuevo mundo por empezar en Costa Mujeres. Ella cree en el desarrollo de Costa Mujeres. Hoy por hoy ya es un éxito pero falta muchísimo más y estoy segura que de su mano esa zona se va a detonar muchísimo más de lo que hoy está detonada. Claro, ¿cómo van los proyectos sociales que están haciendo en Ciudad Mujeres? La Casa de los Adultos Mayores, lo que fuimos a ver del trabajo de esta guardería y estancia infantil de niños, niñas, niñas. Muy bien, restableciendo los servicios, el trabajo cercano a la gente y equilibrando, como bien dice nuestra gobernadora, el éxito turístico tiene que ser compartido, tiene que generar esa prosperidad compartida y que el éxito que generan nuestras playas, nuestras zonas turísticas, pues también se vea reflejado en los hogares de las y los isleños. Y bueno, trabajando de la mano, precisamente vamos a iniciar la Casa del Adulto Mayor en estos próximos días, estamos ya trabajando en la primera plaza cívica, estamos planteando nuevos programas para el siguiente año y bueno, este ha sido un año de muchos resultados y vienen muchos más, ya con unas finanzas mucho más sanas de lo que las encontré. Hoy, con esa responsabilidad de la mano de una gran mujer tan sensible como Mara Lezama, seguramente vienen mejores proyectos en infraestructura social y también turística. Sin duda, trabajando ambos lados de la moneda a la par, porque es la manera en que tenemos que salir, como bien dice la gobernadora, la injusticia social al final nos pega a todos, por tanto tenemos que trabajar para los que menos tienen, pero también llevando de la mano al turismo, que es la gran industria de la que vivimos todos los quintanarroenses. Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Costa Mujeres también y cada vez se va extendiendo más. Ahora eres el anfitrión de este Cancún Travel Mart 2022. Muchos proyectos, un gran anuncio que hiciste que te pido que lo compartas con nuestro auditorio también, porque muchas personas no sabíamos que se iba a hacer este anuncio hoy por la mañana y nos dio mucho gusto porque al final es algo que junta a varios sectores importantes, que es el sector empresarial en temas turísticos, para ir con un frente común para el bienestar de las personas. Así es, mira, queríamos aprovechar el marco del Travel Mart para anunciar lo que hemos venido trabajando en conjunto las principales cúpulas empresariales turísticas del Estado. El unir fuerzas, fortalezas, el buscar en conjunto solucionar temas que tenemos en común, el ir en conjunto con el gobierno estatal o los municipales, inclusive el federal, en busca de mejoras y de acciones para incrementar el turismo, para facilitar el ingreso del turismo al país, para mejorar la atención al turista en nuestros destinos y obviamente para buscar los mayores beneficios para nuestros colaboradores e inversionistas. Es un tema en común para todas las asociaciones y cúpulas empresariales turísticas y decidimos conformarla con cámaras esencial y netamente turísticas. Ninguna cámara que haya surgido a partir de la actividad del turismo. Quienes somos protagonistas y generamos el turismo, somos los hoteleros. Esa es la realidad. Quienes conocemos a las contrapartes que están hoy aquí, y aquí está la prueba, que generan turismo al Estado, somos los hoteleros. Entonces es importante que estemos unidos y que busquemos, utilicemos las fortalezas para lograr lo que te decía. Esta unión va con la asociación de hoteles de la zona norte, justamente la que encabezas, junto con Riviera Maya, Tulum, la zona sur, Cozumel, Acluvac, como miembros fundadores. Y estamos considerando el invitar posteriormente a otras asociaciones, como puede ser la del sur y Playa Mujeres. Así es. Eso es importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo y prácticamente viene todos los fines de semana. Bueno, aquí no quiero venir a Quintana Roo cada fin de semana, no lo culpo. Pero viene casi, bueno, mínimo una vez al mes, y habló mucho sobre las inversiones que hay específicamente en una zona que es el sur. Tú representas una cámara que está, más bien una asociación que está conformada, que es fuerte, pero que definitivamente con estas inversiones y estos proyectos a nivel federal va a tener que tejer lazos con la zona sur para que sea repartido y porque... Es lo que estamos haciendo, o sea, establecer lazos, establecer redes y estrategias para beneficiarnos todos en conjunto. ¿Cuál es el reto principal ahorita? El reto principal ahorita es el lograr que faciliten, que el gobierno federal, lo digo como es, facilite la entrada de turistas al país y que les den un trato justo a su ingreso, como lamentablemente ha sucedido con los colombianos en migración en el aeropuerto de Cancún. ¿Sientes que el Instituto Nacional de Migración debe de reforzar sus protocolos para no caer en actos discriminatorios en torno a las personas provenientes de Sudamérica, de lugares del Caribe? Voy a ser un poquito más drástico. Yo siento que deben de cambiar totalmente sus protocolos. O sea, tienen equipo. Yo sé que en el aeropuerto hay equipo para revisar exhaustivamente equipajes. Hay países que reciben, Estados Unidos, sin ir más lejos, reciben mucho más fácil y más amablemente a suramericanos y a centroamericanos que nosotros. No veo por qué, porque siempre hay la comparación de que no, es que no lo hacemos porque Estados Unidos no nos lo permite. Pero pues si te pones a analizar, a lo mejor Estados Unidos lo que está buscando es beneficiarse de nosotros cerrar la puerta a brasileños para que los brasileños se vayan a Orlando y a Miami. Como es, te aseguro que así está siendo. Entonces, abrirle la puerta sobre todo a esos visitantes, a esas visitantes, personas visitantes de Sudamérica. No le puede cerrar la puerta a ningún turista para empezar, y mucho menos a quien te quiere traer negocio. Es ridículo, es ilógico, no puede ser. Pues ahí está la tarea para el Instituto Nacional de Migración, de mejorar las prácticas. Al final también son discriminatorias, así como a muchos de nuestros paisanas y paisanos mexicanos viven una discriminación cuando viajan a otros países. Así es, así es. Hay que ser conscientes y sobre todo tratar bien a quien nos viene a beneficiar gastando dinero en turismo, en restaurantes, en excursiones, en cualquier cosa. Porque los colombianos y los brasileños son los turistas que más gastan en el destino. Muchas gracias, Jesús. Claro, a ti. Aquí estamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerden que este es su espacio. Si tienen alguna denuncia, comentario, algún proyecto que quieran compartir a través de este espacio, a través de esta plataforma que es suya, que es de nuestra comunidad de Infraganti y de Encadena, pueden hacerlo en los 11 municipios de Quintana Roo. Ahí estaremos. Soy María José Cadena, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión de Noticias Infraganti y recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después no tiene caso.